¡Bien! 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 ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Gracias! ¡Vamos, Javi! ¡Gracias! ¡Fuck us! ¡Vamos, Fuz enter! ¡Arriba! ¡Buenísimo食! ¡Buenísimo! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Mato! ¡Vamos! ¡Vamos, Mato! ¡Vamos, Mato! ¡Vamos! ¡Vamos, Mato! ¡Vamos, Mato! ¡Vamos, Mato! ¡Vamos, Mato! ¡Vamos, Mato! ¡Vamos! Pelota, mesa ¡Muchas gracias! ¡Mate! Fijate quién lo hizo, pregúntale ¿Pede Perea? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos Marcelo, dale! Fuera, colo Fuera, fuero, pulo Fuera, fuero Fuero, fuero Cuanto participa en el baile Fuero, fuero Fuero, fuero Fuero, fuero Fuero, fuero Fuero, fuero ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, Turco! ¡Los lindos! ¡Ya! ¡Esto! ¡Unaaaaaaaa! ¡Esto! ¡Unaaaaaa! ¡Llega! ¡Ven! ¡Vené! 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 ¡Fuache! ¡Vené! ¡Fuache! Estamos muy de costado Estamos muy de costado Muy de costado estamos Dale Fran, dale No pasa nada, dale No pasa nada, dale No pasa nada, dale Vamos que sale la otra, dale Doble dribbling Vamos, vamos Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¿Cuál? ¿Sabes cómo se van a pasar? ¿No? Ah, bien ¿Ya te la caes? Te la caes en corta, bolígrafo No hay que levantar la ropa Gracias, señor Hola Juan, Maxi, que nos maten No, por favor 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 Vamos, vamos, dale, dale Buen partido, Nacho Bien, bien ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Toti! ¡Levantemos esto, Toti! ¡Vamos, Toti! ¡Vamos, Toti! ¡Vamos, Toti! ¡Vamos, Toti! ¡Vamos, Toti! ¡Vamos! ¡Vamos, Toti! 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 ¡Bien! 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 ¡Aprovecha la ventaja! ¡Aprovecha la ventaja! ¡Bien! ¡Aprovecha la ventaja! ¡Aprovecha la ventaja! ¡Aprovecha la ventaja! ¡Aprovecha la ventaja! ¡Tuli! ¡Tuli! ¡Calmálo al toque! ¡Nadigón! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Machi! ¡Decíle al koala que lo están buscando! ¡Al protector! ¡Ah! ¡Lo están buscando! ¿Quién lo estará buscando? ¡Está equivocando! ¡Claro! 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 ¡Clar Gracias. 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 Buenas es� a ver. ¡Gracias! 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 Vamos Pollo, dale hermano, metete en el partido, dale. Vamos Pollo, dale, 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 dale. Oh ¡Felicidades! 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 el director del partido se ha venido al mate y no se ha olvidado yo no soy, no sé ni dónde está el que me dio el mate entonces eso amerita un informe a la CONCACA en la clareza un informe a la CONCACA dale Charly dale Charly levanten esta hora, dale la demesa no autoriza los cambios dale, dale, dale muchachos dale, dale vamos ahora, dale estamos chapoyos estamos chanarillos dale ¡bien, pinocho! ¡bien, pinocho! ¡bien, pinocho! ¡bien, pinocho! ¡Bien, chicos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Aguien, chicos! Vamos queridos, vamos mi chino, vamos Humberto, vamos ¡Vamos! ¡Va! ¡Ese es! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, vaya, vaya, vaya uno ya! ¡Vale, bien! ¡Bravo! ¡Vale, Chitajos! ¡Vale, Roto! ¡Vale, Roto! ¡Vale, Roto! ¡Ahí está! ¡Bien cambiado, Pancho! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien! Cayó la flota, nos vamos a tomar. No luden, ¿entendés con el Pancho? ¡Pancho, no te agarrás tanto la pelota! ¡Dala porque estás marcando ahí! ¡Dale, dale, ahí va! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, Medji, eh! ¡Acción! 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 ¡Bien, Juan! ¡Arriba, arriba! ¡Buenas papas, buenas! ¡Vamos nosotros! ¡Buenas papas, buenagres! ¡Buenas papas! ¡Buenas papas! ¡Buenas papas, bien! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Buenas papas, segundo alumno! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Buenas papas, dos, cinco o cuatro! 4-0 ¡Va! ¡Que se deje de cobrar el 9! ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? ¡Dale! ¡Va adelante! ¡Va adelante! ¡Vamos! ¡Coti! ¡Que la pelota vaya adelante! ¡Que vayas vos adelante! ¡Que es la segunda pelota! ¡Completo! ¡Completo! ¡Vo al bien! ¡Voy por adentro! ¡Voy por adentro! ¿Donde? ¡Toti, Toti! ¡Ven de atrás Toti! ¡Suscríbete! 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 ¡Está listo! ¡Bien! 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 ¡Aquil! ¿Quién quedó? Buenas tardes. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, San Juan! ¡Ya está, ya está! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, San Juan! ¡Vamos, San Juan! ¡Vamos, San Juan! ¡Vamos, San Juan! ¡Vamos! 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 Entra con el ti 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 Entra con el ti